Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Este video es de 5 preguntas a oratorio del Niño Jesús de Belén. Bueno, primera pregunta. Oratorio del Niño Jesús de Belén. ¿Cuál fue tu primera imagen que ha llegado o tu primera imagen que tengas? Bueno, la primera imagen que yo tengo es esta. San Joaquín, Santa Ana, los patronos de San Borondón y de este canal. Aquí está San Joaquín y aquí está Santana. Empezaremos con la segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuál fue tu primera estampita? Bueno, mi primera estampita es esta, que es de Santana. La tuve desde que tenía 7 años. Desde los 7 años creo que lo tenía así. Y esta es la estampita de Santana. Bueno, tercera pregunta. ¿Cuál es la imagen más pequeñita que tienes? Bueno, yo tengo estas tres. Estas tres. Que aquí está el sagrado corazón de Jesús. No sé si se puede ver ahí. Sagrado corazón de Jesús. Aquí creo que es uno de los misterios dolorosos porque no sé muy bien qué imagen es esta. Pero bueno. Y aquí está el divino niño. Divino niño Jesús. Y la más pequeñita, más pequeñita que tengo, que es una que yo hice, que es de plastilina, que es esta. Que es la Virgen de la Asunción, que yo la hice. Muy pequeñita. Miren el tamaño de mi mano. Y miren la imagen. Es muy pequeña. Bueno, tercera pregunta. ¿Cuál fue la última imagen que has comprado? Bueno, mi última imagen, pero no va a ser la última. Obviamente voy a comprar más. Bueno, la actualmente que tengo, que es nueva, es esta. La imagen de Santa Ana, la patrona del canal. Y también aquí está la Santísima Trinidad. Que ya les voy a mostrar. Aquí está la Santísima Trinidad. La tengo en una esquinita, con la imagen de Santa Ana. Que ya les voy a mostrar como la, como tengo ahí la imagen. Espera un momentito. Y les voy a mostrar. Bueno. Es así que tengo. Aquí va la Santísima Trinidad y abajo la imagen de Santa Ana. Bueno. Empecemos con la cuarta pregunta. ¿Cuál es el primer cuadro que tuviste? Que tú tienes o que te hayan regalado. Bueno. Mi primer cuadro es este. Que ya lo voy a mostrar. Mi primer cuadro es este de la Churonita del Cisne. Muy linda. La compré en Guayaquil, en la catedral. De ahí al frente del Parque de las Iguanas. Y aquí esto siempre lo tenía desde el 2021. Que dice. Fiestas patronales. Conograma. Fiestas patronales. Santa Ana y San Borondón. Santa Ana de San Borondón. 2022. Bueno, es 2022. 2022. No me equivoqué. Y bueno, este es mi primer cuadrito. Ahora empecemos con la quinta y última pregunta. ¿Cuál es la imagen que más te gusta o que más te encanta? Y perdón por esa canción que hay afuera. Aquí pasa así, así, esas motos ahí y todo eso. Pero bueno, perdón por eso. Y perdón si se apago el flash. Perdón. El flash. La luz. Bueno, la quinta pregunta es. ¿Cuál es la imagen que más te gusta? ¿Qué más te encanta o te gusta? Bueno. La mía son dos. Son dos imágenes que ya les voy a mostrar. Bueno, ahora sí ya llegó la luz. La imagen que más me gusta, me encanta. Que es la Santísima Virgen del Cisne. Es muy hermosa. Yo siempre he querido una imagen así de la Santísima Virgen del Cisne. Y bueno, la tengo. También visité su santuario que era mi mayor deseo. Que igual ahí, cuando visité su santuario, ahí es cuando empecé a hacer videos. Igual mi primer video ya está el dibujo que le hice a la Virgen del Cisne para luego llevárselo a su santuario. Y la segunda imagen que me gusta más es la señora Santa Ana. Que aquí, como ya lo mostré anteriormente. Que es la imagen de San Joaquín y Santa Ana. Bueno, aquí finalizan estas preguntas. Y que Dios los bendiga. Y que San Joaquín y Santa Ana los tengan en sus santas manos. Chao.